Bienvenidos a un video lleno de diversión, alegría y mucho amor por nuestros leales amigos caninos. Hoy nos hemos congregado para celebrar un evento muy especial. El Día Internacional del Perro. Si eres un amante de los perros, este video es para ti. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. ¡Comencemos! Importancia del Día Internacional del Perro. El Día Internacional del Perro es celebrado en diferentes países alrededor del mundo con diversas tradiciones y actividades especiales. Por ejemplo, en Estados Unidos se organizan desfiles caninos donde los dueños pueden exhibir a sus perros con disfraces temáticos y participar en concursos de belleza y habilidades. En España se realizan ferias y eventos dedicados exclusivamente a los perros, donde se ofrecen actividades recreativas y educativas para promover la adopción responsable y el bienestar animal. La importancia de este día radica en la necesidad de crear conciencia sobre el abandono y la adopción de perros. Aproximadamente el 70% de los perros en el mundo no tienen un hogar y sufren las consecuencias de la negligencia humana. El Día Internacional del Perro nos recuerda la importancia de tratar a los perros con amor, respeto y cuidado y nos impulsa a tomar medidas para ayudar a aquellos que más lo necesitan. Además, esta fecha especial nos brinda la oportunidad de promover la adopción responsable y la esterilización-castración de perros como medidas efectivas para controlar la población canina y prevenir el abandono. Al adoptar un perro no solo le brindamos un hogar y una segunda oportunidad, sino que también contribuimos a reducir la cantidad de perros sin hogar y a combatir el comercio ilegal de mascotas. El Día Internacional del Perro también nos invita a reflexionar sobre la importancia de educar a las personas sobre las necesidades básicas de los perros, su comportamiento y las responsabilidades que conlleva tener un perro como parte de la familia. Mediante la educación, podemos promover una convivencia armoniosa entre los perros y las personas y evitar situaciones de maltrato y abandono. Origen del Día Internacional del Perro ¿Te has preguntado cómo y por qué surgió el Día Internacional del Perro? Fue establecido por la Organización Mundial de la Protección Animal, World Animal Protection, con el objetivo de crear conciencia sobre la adopción responsable, la prevención del maltrato animal y el fomento de la empatía hacia nuestros amigos caninos. Esta fecha especial nos invita a reflexionar sobre la importancia de tratar a los perros con amor, respeto y cuidado. El Día Internacional del Perro se celebra hoy en día de diferentes maneras en todo el mundo. Algunas ciudades organizan desfiles caninos donde los dueños pueden exhibir a sus adorables mascotas con disfraces extravagantes y originales. Los refugios y organizaciones de rescate de animales también aprovechan esta ocasión para promover la adopción de perros y concienciar sobre la importancia de brindarles un hogar amoroso. Es un día lleno de actividades divertidas y solidarias para honrar a nuestros amigos peludos. Te animamos a compartir este video con tus amigos y familiares. Tu participación es fundamental para difundir el amor y la conciencia sobre el cuidado adecuado de los perros. Comenta tus experiencias, comparte tus fotos y videos con tus perros en las redes sociales. Juntos podemos crear un movimiento de amor y protección hacia nuestros fieles amigos. Suscríbete a nuestro canal para más contenido relacionado con los perros y activa las notificaciones para no perderte ninguna publicación. Dale like a este video y sigamos compartiendo el amor por los perros juntos. ¡Feliz Día Internacional del Perro!